Chicos, estamos en otro vídeo y hoy tenemos otra plantilla con la que he jugado a FUT Champions. Ya sabéis que me hice a Royce, Player of the Month, y el viernes salió Goche Flashback SBC. Y digo, pues para hacerle química a Royce, porque lo tenía suplente, digo, pues le voy a hacerme a Goche y así lo pruebo en FUT Champions. Y bueno, es una plantilla que consta de tres ligas, la Ligue 1, la Liga Santander y la Bundesliga. Hay un rojo de media 91 que me tocó en Back Opening, lo tenéis por aquí arriba, y el vídeo de Goche haciendo a Goche Flashback también lo dejaré por aquí arriba por si queréis echarle un vistazo. La plantilla cuesta 900.000 monedas y nada, espero que os guste. Vamos con el vídeo. Bueno chicos, estamos en otro vídeo y hoy vamos a ver el equipo que he utilizado para este FUT Champions. Empezamos por la portería. Vamos a poner aquí Porter de Oro. Y el base, Adán, portero del Atlético, está básicamente por la química, pero no me ha ido mal, ahí veis, 950 monedas, 39 partidos, 1,90 altura, que está muy bien. Bueno, 81 de salto, 84 de estirada, saque sí que lo tiene un poco mal, pero bueno, como a todos los porteros, no saque muy bien. 83 de reflejos y 84 de posicionamiento. Cumple. Vamos con el lateral izquierdo, que es el más flojo. Ahí está, Lucas Hernández. Ahí veis, 82 de ritmo con 80 de aceleración, que para un lateral sí que es un poco bajo. Y 84 de velocidad, que está bastante bien. 83 de robo, sí que roba bastantes balones. 76 de fuerza, que bueno, le puede fallar un poco. No me ha gustado mucho, pero bueno, está básicamente por la química también. Pasamos con el lateral derecho, este sí que me gusta. Y es Lala, sí, jugador del Estrasburgo, de la Liga 1. 86 de ritmo, 83 de regate, 81 de pase, 80 de defensa y 83 de físico. Ahí veis, la velocidad bastante buena, la aceleración estaba bien. Para un lateral no es lo mejor, pero bueno, cumple. Centro es 89, si queremos entrar va muy bien. Anticipación H3, regate es 86, para sacar la jugada va bastante bien. Robo es 83, sí que roba bastante balón. Fuerza casi 80, que para cargar a jugadores como Mané o Son, que tienen bastante fuerza, pues va muy bien. Y resistencia 85, que está bastante bien, aguanta todo el partido. Pasamos con los centrales, que los dos están en interferibles. Uno es un Titi y el otro es un Godín en rojo, que me tocó. Así los he colocado. Ahí veis un Titi, 73 de ritmo, con 71 de aceleración y 74 de velocidad. Sí que tiene una carta de ancla para subirle el ritmo. Y ahí veis, pase corte 82, que para sacar la jugada está muy bien. Robos 90, entradas 86, marcaje 91, brutal. Intercepciones 87 y fuerza 85. Salto 90, de cabeza las gana todas. Sí que un Handicap de un Titi era la fuerza en FIFAs anteriores, pero este va muy bien. Ya llevo 220 partidos con él, 3 goles, 3 resistencias y los que le quedan. Y pasamos con su compañero, que es Godín en rojo. Ahí veis, 70 ritmo, con aceleración y velocidad en 70. Tiene una carta de catalizador, porque es barata y le sube el ritmo, que es lo que me interesa. Ya que la defensa lo tiene todo bastante bien, con entradas, robos en 90, marcaje 91, intercepciones 88 y precisión de cabeza 93. Va muy bien. Fuerza 91, la resistencia bueno, le falla un poco, pero bueno. Siempre está bien colocado, tiene alto en defensa, así que no va a fallar. En 59 partidos me ha hecho 3 goles. Para mí es el segundo mejor defensa que he probado en este FIFA. Por detrás de Stark If. Vamos a pasar con este medio centro, que es con Dorbia. Ahí veis, jugador de Valencia, 73 de ritmo. Aceleración sí que la tiene un poco baja, pero bueno, la velocidad cumple. Y con una carta de catalizador, que a mí me gusta mucho, porque es barata y le sube el ritmo. Y el pase, que en este FIFA hace falta pase, porque van un poco en la mierda. 86 de potencia de tiro, 80 de tiro lejano, para tirar long shot sí que va muy bien. Pase corto 83. Bueno, a veces le cuesta un poco pasar, pero no está mal. Anticipación 84, con todo el de balón 82. Eso me parece que no lo tiene, pero bueno, es un poco tosco. Pero bueno, ropa muy bien con ese 85 y esa fuerza 91, ¿no? Resistencia 85 contra todo el partido. Va muy bien este con Dorbia. En 184 partidos conmigo, 18 goles y 29 asistencias. Tiene bastante gol para ser medio centro y asiste bastante también para ser medio centro. 4 skis además y 1,88 de altura por arriba las gana todas. Pasamos con el medio centro de la izquierda, donde nos encontramos a Toliso de la Champions. Ahí veis. 76 de aceleración, velocidad 66. Le podéis poner una carta de catalizador, sombra, ancla, para que le suba el ritmo. Potencia de tiro 83, el tiro lejano 81. No está mal el tiro. Pase corto 85, que está muy bien. Pase largo 87, que está aún mejor. Anticipación 84, control de balón 82. Bastante bien. Marcaje 75, robo 79, que para mí es más. Me ha robado bastante balón este FUT Champions. Resistencia 88, que aguanta todo el partido. Fuerza 77, que para mí también es más. No sé por qué. Y agresividad 82. 3 de skills, 3 de pierna mala. En 38 partidos me ha hecho un gol, 4 asistencias. Vamos a pasar con el centro de la izquierda. Coman, jugador del Bayern. Francés, para la química. 5 de skills. Ahí veis. 95 de aceleración, 93 de velocidad. Es rapidísimo. Decisión 76. Sí que le falla un poco, aunque me ha hecho bastantes goles este FUT Champions. Con esa carta de tirador le subimos el tiro y el pase. Equilibrio 84, fuerza 61. Sí que es un jugador bastante débil, pero no os interesa chocar con los defensas, ¿no? Es para irse en velocidad y tirar o centrar o hacer el paseguarro y marcar. En 137 partidos, 39 goles, 31 asistencias. No están nada mal. Vamos a pasar con el extremo derecho, que es Dembélé. Dembélé, 5 de pierna mala, 4 skills. Le han quitado unas skills este año. Ahí veis. 91 de aceleración y 88 de velocidad. Con la carta de tirador le sube el tiro y el pase. Ya que tiene la definición un poco baja. Y el pase también en 76, el pase corto. Equilibrio 85, fuerza 46. Es mucho más débil que el Coman, pero me gusta muchísimo este jugador. Es de mis preferidos. 118 partidos, 30 goles, 27 asistencias. Me costó 3.500 monedas. Ahora está incluso por menos. Luego os hablo un poco más del precio de los jugadores. Mecio, lo tengo de SD. Y ya se ha hecho el spoiler del delantero, pero bueno. Mario Goche, me lo hizo ayer. Tenéis un vídeo ayer haciéndomelo. Y ahí veis. 4 skills, 4 de pierna mala, 86 de aceleración, 76 de velocidad, que para mí es igual hasta más rápido. Definición 86, para mí tiene más. Boleas 98, tiro lejano, 75, tiene más. O sea, 84 de tiro me parece muy poco para este jugador. Visión 90, pase corto 91, pase largo 85, pasa muy bien. Control de balón 93. Equilibrio 87, que está muy bien. Fuerza 71, que para ser Goche, que es pequeñito, está bastante bien. Y 64 de defensa, que incluso puede valer como MC. 28 partidas jugadas con él, 16 goles, 9 asistencias. Me ha gustado mucho este jugador. Y vamos con el delantero, que ya lo habéis visto antes, que es Marco Reus. 4 skills, 4 de pierna mala también para él. Y 89 de aceleración, 88 de velocidad. El tiro es brutal, nos bajan a 88, 90 de definición. Tiro lejano, 90. Y boleas y potencia de tiro, 92. Pase corto 90, le juego muy bien. Equilibrio 83 y fuerza 73. Sí que lo he notado, un poquito menos ágil que el Goche. Pero bueno, tiene 89 de agilidad y va bastante bien. Se agiliza muy bien, se regatea bastante bien con ese 90 de regates. 113 partidos, 52 goles, 31 asistencias. Y bueno, voy a comentaros los precios de este equipo. Adán, 950 monedas. Lala me costó 30.000. Untiti, primer propietario, pero me costó. O sea, está en el mercado por unas 250. Godin, unas 170, cuesta. Lucas Hernández, 7.000 monedas, casi 8.000. Kondogbia, está en torno a las 7.000 monedas. Toliso, está por 40.000. Goche, me costó hacerme las 100.000, pero está por 120.000 más o menos. Dembler, por 1.000 monedas, está. Royce, 300.000 me costó. Ya se ha ido este SBC. Y Coman, 9.000 me costó, pero está por 2.000 o así. Y bueno, nada, chicos, este es el equipo. Si os ha gustado, dejad un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.